Bueno, han viajado por un montón de países, han editado ya muchos discos, conocen un montón de lugares, sobre todo un montón de hoteles. ¿Terminan enterándose dónde están, en qué lugar están, a qué les están hablando? ¿O a veces se convierte en una vorágine, una dinámica tan rápida que no saben ni dónde están? Normalmente pasa cuando se levanta en la mañana o algo. Y me ha sucedido hoy, para ser honestos. Porque vinimos al hotel, tuve un beso, fui a dormir por dos horas más antes de conocerte a ustedes. Dice que sí, que a veces les pasa de confundirse en qué lugar están. De hecho, le pasó un poco hoy a la mañana, que bueno, ya llegaron muy temprano, él se fue a dormir, la esposa despertó para tener un desayuno, se fue a dormir otras dos horas para poder encarar las entrevistas, y cuando se despertó antes de las entrevistas dijo, ¿dónde estoy exactamente? Y ahí se dio cuenta, ah, Buenos Aires, ahí se sintió seguro y tranquilo, porque es una ciudad que le gusta, o sea que sí. Cada tanto a veces les pasa.